Con 52 votos en favor, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, a través de la cual se crean registros de personas desaparecidas y no localizadas, de fallecidas no identificadas y de fosas comunes. Con la definición de la nueva ley, que además garantiza una mayor capacitación a los cuerpos policiales y procuración de justicia en materia de búsqueda, se abroga la ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares en la Ciudad de México, publicada el 7 de noviembre de 2017. Al hacer uso de la tribuna para exponer el dictamen, el diputado Emanuel Vargas Bernal, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, explicó que el nuevo marco jurídico busca establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades capitalinas y sus alcaldías para buscar a las personas desaparecidas, además de prevenir, investigar y erradicar los delitos en esta materia. Detalló que con esta nueva ley se instaurará el sistema de búsqueda de personas, se crea el Registro de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, como parte del Registro Nacional, se elaborará un programa de búsqueda y se establecerán vínculos con la Comisión Nacional y Comisiones Estatales de Búsqueda. De acuerdo con el dictamen, se enfatiza que las dependencias involucradas brindarán y reforzarán capacitación y certificación de los cuerpos policiales y en el personal de las instituciones de procuración de justicia.